Y eso es eso, que bonito, que bonito Los invito a que se pongan a bailar Hoy es de esta bonita noche Yo quiero a todos los días de la pista La pista bailar esta noche Y aquí pues es esto Sólo meto su ratito para ustedes Arriba toda la gente de Santiago de Omanac Por supuesto a la familia de Chino A la familia Rosa Para todos ustedes ¡Estamos en el politico de la historia de Madrid! ¡Gracias! 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 Y les deseamos a toda la familia Chilo a la familia Roma Que bonito, que bonito ¡Gracias! El Sol Todo bien, seguimos adelante para todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!